Vamos a hacer la salida, vamos a hacer la salida del... Homero, homero, escúchame. Tranquilo, tranquilo. No, yo trabajo con mi cara. Tranquilo, no te preocupes, sí, se nota, se nota, por eso te va bien. Yo trabajo con mi cara, estamos con mi cara. Vamos a hacer la salida, ¿no? Estamos saliendo, ¿no? Claro, claro. Estamos saliendo, estamos en la manga en este momento. Toma abierta, por favor. Estamos en la manga, y comienzan los empujones. Anda, anda, a la concha, te da, hasta que te parió, oye, eso. ¡Bum! Eso calcula, entonces cae, cae al piso, cae al piso Zambrano. Ahí en el piso, ahí como está en el piso, viene Benedetto y... Mentira, ven, para, 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 párate, párate, párate. ¡Ale, Dios feo! Yo calculo, yo calculo, esto es un pedazo que miren hacia dónde, vean. Pon la cara, pon la cara. Lo dejó feo, Barturén. Acá, ok. Le dan ahí, ¡tac! ¿No? Ahí, así. Ok, ah, es el otro... Es el otro pómulo. Es el otro pómulo, tiene razón desde el izquierdo. Es de este lado, ok, entonces salimos caminando. Camina, camina, y yo... ¡Bum! Te meto, ahí. Ok, te meto, te meto el codazo. Discrepo, discrepo. Quédate, 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 Barturén. Quédate, quédate, quédate. Háganlo ustedes dos, háganlo ustedes dos. Así no fue, ah. Así no fue, no me toca a mí. No, 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 tú acá, toca. No, 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 porque yo... Aguant, vamos a, pónsalo así, vamos a ver. ¿Quién es más alto, Benedetto o Zambrano? No, 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 no. Más alto, Zambrano. Zambrano es más alto. Tú eres Zambrano, entonces, cae, ven para acá. Ven para acá, listo. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? A ver, están saliendo caminando por la manga. Se están puteando, se están puteando. Ok. Se están puteando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo jugué bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Y caminan y viene el codazo. ¡Pum! Ahí está, ahí está. Ahora, la reacción le ha dado en serio. Puta, le dio en serio. Le dio en serio. ¿Te abrió? ¿Te abrió? ¡Oh! Ya, vaya a su sitio. ¡Vaya a su sitio! ¡A su sitio 2! ¿Qué pasa? Bueno, lo cierto. ¿Vinca mechao, Homero, tú de una vez? Sí, varias veces. ¡Ay, ay, ay! Sí, varias. Tengo la cara abierta acá, tengo acá una marca, tengo otra marca acá. Está chuseado. Parezco para cada cortada. ¿Qué, Vinca mechao? No, bueno, sí, pero... ¿Pero arañazos? Me han pegado. ¿Te han pegado? Me han pegado, me han pegado. Yo no paro más, yo no paro. ¿Quién me ha roto? No, yo no me peleo. ¿La romperon el oro? No, yo no me peleo, yo no me peleo. El oro, el orgullo, el orgullo. No juega fútbol, yo no juega fútbol. Barturén juega ludo. No juega ajedrez, Barturén. No juega fútbol, señor. No, la verdad que no. En estas épocas, pelearse es un último recurso. Barturén ve discusiones y se aleja. Es un tipo de que... Vamos a responderle... No, no, retroceda, retroceda el comentario. Si unete en los comentarios que hay... ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? No, es super... Los comentarios de YouTube. A ver, vamos a leer los comentarios de YouTube. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Asu! ¡Qué rico! ¡No! ¡Hala! ¡Upa! ¡Concha su no! ¡Basta! La gente está inquieta. La gente está inquieta. Si quieren que vuelva... Si quieren que vuelva... O sea, tú estás seguro... Que va a entrar el meño. Es como que mañana es martes. Es como que mañana es martes. En este caso, ¿quiénes serían tus tres delanteros? Tú, siendo Reynoso, que los convoque en este momento a la selección. Escúchame, yo seré cabezón, pero no soy Reynoso, pues, hermano. Pero no, pues... Es que ahora... Es un supuesto, pues, mi hermano. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Orden, Orden! ¿Quién? A ver, acá, a Valera. Convocas a Rui Díaz, que está en un buen nivel. Yo a Rui Díaz no lo llevo. En un buen nivel. Pero a Ormeño, yo no llevo a Ormeño como a Rui Díaz. Querido Barturín, querido Kevin, yo creo que tu amor desenfrenado por Ormeño ocasiona que pierdas un poco la objetividad. Ormeño es uno de los delanteros más resistidos por la afición peruana. ¡Ojo! Yo no comento con la tribuna, pues, este hombre. Pero igual, o sea... Y ojo, que Ormeño ni lo conoce a Barturín y le acaba el palachando flores. No, 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 no. Es que escúchame. Es que si tú eres un periodista populista es tu problema. No, 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 no. Tú opinas con el amor al que necesitas a Ormeño. Yo digo lo que pienso. No sé por qué motivo. Si al mundo no le ha dado a Ormeño, no me interesa. Es mi opinión. Yo lo que voy, amigo, y también a Ome se lo comento, es que basándome en los antecedentes de Juan Reynoso como entrenador en Melgar, en México, en la U. Y yo lo he manifestado. Va a utilizar a todos los jugadores que él considere que gastó con Gareca. Y además de eso, hay que ser estúpido, por no decir otra palabra, para no darse cuenta y para negar la realidad. Yo sé que a gente no le gusta a Ormeño. La paula va a estar. Él ha dicho que Ruiz va a estar. Valera también, ¿por qué no? Valera, ¿por qué no? No lo sé, seguramente. ¿Por qué no lo has mencionado? Este, juveniles. Está guapo. Está guapo. Bueno, estábamos hablando de fútbol, ¿no? ¿Por qué son tan roscas? Dale, dale, está guapo. ¿Por qué? ¿Por qué Kevin? Controla, hermano, ya. Pero yo hablé bajista, pero creo que el equipo lo escuchó. No, no se puede. Estamos hablando del desempeño futbolístico de... Y de la nada, ¿no? De golpochea y me sales con que... Uy, qué guapo. No, no. Tiene bonita. Pero lamentablemente no se da. ¿Quién ha traído esta estadística? No, es mía, es mía. ¿Me puedes explicar por acá qué dice goles 30 y abajo dice goles 1? No, escúchame. De abajo que dice goles 1 es en esta temporada y lo de arriba es en los 6 años... No, Barturén, tienes que hacer bien los cuadros. Tienes que hacer bien los cuadros. Porque si tú pones acá goles 30, entonces uno dice, bueno, hizo 30 goles, ¿no? Jugó 147 partidos y abajo me pones goles 1. No, es que el gol de abajo es en esta temporada. Lo de arriba es desde los 6 años que está en la 1. Ah, yo pensé que los 30 eran goles bonitos y el otro era un golpeo. No se equivocas, ¿no? Porque pones acá 2021. Sí, sí, ahí es un error de mi... ¿Qué son esas estadísticas que trae Barturén, no? Hay problema, hay problema. Dice mi sobrino. Si bajan las vistas no es mi culpa. ¿Ves? No, ya, ahora sí, ya, ahora sí. Víctima, víctima. Va a ser su club de las vistas. Por favor, vayas allá, vayas allá, sentado allá, sentado allá, sentado allá. Sentado y castigado. Su club de las vistas. Lo pusieron en off. Al verdadero Barturén acá. Por favor. Castigado Barturén. Llévenlo. Castigado Barturén, vamos a llevarlo al verdadero Barturén. Ahí está. Al verdadero. Ahí está. Ahí está, muy bien. Este tiene mejor opinión y trae mejores cuadros. Ahí está, ahí está. Por supuesto. Ok. Le da presencia, además. A ver. Si escogería entre HDP o de Paol y yo dije que me quedaría con HDP. Jaden Yuki 5 soles. Un momento, este es un momento de un abrazo. Por favor. Pero es que yo me siento muy cómodo en HDP. Gracias, papá. Paso. Qué rico salamero, ¿no? Lo he perdido. No, además que tú me hayas pedido para venir acá y eso yo lo valoro mucho, de verdad. Y mira cómo lo mira, ¿no? Gracias, papá. Admiración. Gracias, papá. Respeto. Ah, no importa, no importa. Hay que anunciarle que hoy acaba su partida. No importa, no importa, no importa. Admiración, respeto. No importa, no importa. Sea Consultores, hacemos crecer tu negocio. Gracias, BCA. Acá la gente, me encanta. Me encanta su voz. ¿Te gusta su voz? Sí. Saca, saca el minio. Vaya, 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 vaya. Lo invito, le invito. Vaya, vaya, y me manda el minio para acá. Juanita es placha quemada. Me manda el minio para acá. Juanita es placha quemada. Vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio, cambio en el equipo. Yo siempre he admirado a las personas que pueden hacer eso. Cuéntame. Qué linda pareja. Juanita es placha quemada. Juanita es placha quemada. Mira qué linda pareja. Qué problemas al muchacho. Es placha quemada. No, que vamos a placha quemada. ¿Cómo que es placha quemada? No, no pongan el problema al muchacho. ¡Guerra de miradas, señores! Atención, ¿ah? ¡Guerra de miradas! Si llegamos a los... ¿Cuántos? Digan ustedes, señor productor. ¿Ochocientos? ¿Ochocientos? A ver, a ver. Cuatrocientos likes. Cuatrocientos. Tenemos ahorita... Cuatrocientos likes. Tenemos ahorita casi seiscientos conectados. Vamos a llegar a cuatrocientos likes. ¡Guerra de miradas! Me voy a dar risa cada vez que digo esto. ¡Guerra de miradas! No, lo puse nervioso. Se ha puesto colorado. ¡Miren la cara! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Guerra de miradas! Venga, por favor, Jimbo. Bien, ¿ah? Bien, maestro. Venga, por favor. Venga por acá, al lado mío, Jimbo. ¡Ah, Jimbo! Quítenle el micro, quítenle el micro. Suaseneira y el Evito. ¡Acá está! Suaseneira y el Evito en gemelo, señores. ¡Acá está! Twins. Escúcheme, ¿qué elegancia ha venido usted? Sí, sí, sí. Bueno, hay que... Mejor que... No, imposible. No, imposible compararme con usted. Usted sí. Las zapatillas están espectaculares. Ahora vamos a ponchar las zapatillas. No, no. ¿Con quién? Ah, no, Marquito había venido con las mismas zapatillas. Bueno, ¿qué tenemos para De Paola el día de hoy? No, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hay de todo para hablar también de... Un poco también de lo que se viene también con Del Valle. ¡Upa! Algo también ahí de Del Valle con... Ya me dicen. Ya. Bueno, señores. Guerra de miradas en 3, 2, 1. ¡Upa! 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 Esa mirada de Juanita. ¡Ya! ¿Estamos? ¡Vamos! 30 segundos ya. Silencio, silencio. Ahí está. Juego de miradas entre Kevin y Juanita. Juanita y Kevin. Hacemos silencio. Hasta ahora... ¡Uy, uy, uy! Ahí hubo un parpadeo. Bien, Kevin. Hubo un parpadeo. Oye, qué seriedad el joven, ¿ah? Y yo no juego. Y habla todavía para tratar de concentrar. ¡Opa! Otra, otra. No, ya yo perdí ya. Ya perdió. Ya dos veces el ganador ha sido... Se ha venido con su... Se ha venido con la cazaca escocesa. Ven, 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 ven. Pasa, pasa. Acá, 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 acá. Está con sueño. Acá, acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Es rarísimo verlo a esta hora porque a esta hora duerme. ¡Mira qué hermosura! ¡Ay, qué caballero! Es un caballero. Me siento tan bien. Me siento tan bien hoy día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Con sueño. Con sueño. Escúcheme, es raro verlo a esta hora por acá. No, tenemos una reunión porque... Bueno, estamos viendo detrás un evento, así que... Está facturando. Se ha levantado. Está facturando. Está bien. Para acá, para acá. Así que ojalá. ¿Un evento para acá? Sí, para los chicos de acá. Escúcheme, la gente está preguntando por Lorena y Carla. ¿Creen que usted y yo la hemos secuestrado? No, no, no. No ayudan, no ayudan. No, no digas nada, no digas nada porque estamos en vivo. Sí, no, ya viene creo que el lunes, ¿no? O viernes. El viernes viene Lore. Ah, está perfecto. El viernes viene Lore y Carlita, y Carlita esperemos que se recupere su mamá y venga pronto. Así es, así es. Sí, yo creo que el viernes están por acá. Viernes. Pero, ¿quién hay algo que decirle a la gente que nos está viendo? La Jotella programa que viene del otro programa. Señoras, nos encontramos el viernes como siempre, nueve y media de la mañana, regresa Lorena. Ah, no vino. ¿Qué pasó, qué pasó? Ah, está la otra, está la otra. Ay, sí. La presento a la otra. Para yo, para yo. ¡Lorena García, señores! Bienvenida, ¿cómo está Lorena? ¿Qué ha sido su vida? Buenos días, Homero, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Yo feliz de reincorporarme aquí con ustedes porque de verdad que los extrañé mucho, los extrañé. Ahora sí me quedo, ya no me voy. Ya no te vas. Ya no me voy. Estudio de exámenes, del diplomado, nada. Ya no hay nada, ahora sí. Pobrado. Esta chica es muy estudiosa. Ay, ay, ay. Estudia. Se le vinieron una recatafila de exámenes y evidente mucho a la silla para ver. ¡Ya, polonócito! No, no. Se ha puesto más alta que usted, no puede ser. Así lo he encontrado, así lo he encontrado. No, Barturén llegó tarde, pues. No pudimos sentarnos a medirnos ni nada. Increíble. Sí, es verdad. Llegó tarde y generalmente Barturén tiene algo. Tiene complejo de inferioridad, quiere decir. Cuando estoy yo, no me, no, 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 no se desenvuelve tanto. ¡Oh! Así que ahora quiere estar más alto. No, 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 sí encuentro la silla. Póngase de pie, Barturén, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Ponte de pie. Ah, sí, no, ya está de pie. ¡Ah, sí! ¡Ese es el verdadero tallarín! Sí, claro. Poto, 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 poto. Ahí está. ¡Hala! Barturén es más chato, hermano, que mi amigo. No importa, no importa. Un de 65, pura calidad. Sube en el asiento, Barturén, ese caballero, carajo. ¿Cómo es el tema? Sube en el asiento, se tiene un pedo y levanta poliún. Estos son los más inútil que se le hicieron. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy bien. Muy bien. Bueno, garinca, aprovechamos el chato y su colombia es corta. ¡Opa! Lo único es que lo hice por molestia, porque estoy a dieta. ¡Opa! Bueno, yo como la porción de garinca, ¿no? Si no quiere garinca. Pero yo no, por si acaso. Yo tampoco estoy a dieta. ¡Se nota! ¡Oh, bien! Bueno, voy a probar, primera vez que voy a comer. ¡Eh, factura, pelotudo! Y empiezo el lunes. Tomo todos los lunes. Todos los lunes empiezo la dieta, nunca trajo. La dieta llega hasta el lunes de la noche. ¡Ay, está muy rico! A ver, a ver. ¿A qué sabe? Parece que hace dieta, porque está regia. ¿Qué, qué, qué... No, yo cada vez que voy a chiclayo me la cobro todo. Me has hecho ir a comprar facturas a las seis de la mañana para que vengas y ahora no sé qué vas a comer. ¡Qué bonito, qué buena, qué buena! El señor Kevin Solano, que le encanta, le encanta. Kevin quiere que le dé por la boquita, dice Kevin. El cachito. ¡Opa! Kevin quiere que le dé por la boquita. Estos que están acá son medias lunas con dulce de leche, medias lunas con crema pastelera. Esta es medias lunas normal, dulce, porque hay medias lunas saladas también. Y estos son vigilantes, tienen dulce de membrillo y crema de pastelera. ¡Ah, qué rico! A ver, voy con esta. Se ve azul. Sabe elegir, ¿ah? Te dejaron sin la que te gusta a ti, Lorenita. Te dejaron sin el dulce de leche, que te encanta a ti el dulce de leche. Bueno, me voy para otro lado, chicos. Chocolatitos quiero yo. Muchas gracias. ¡Ah, el productor también quiere! A ver, a ver. Pero creo que ya comió. ¡Ya comió! Miren qué delicia, miren qué delicia. Y Noelia está en la puerta asomándose. Bueno, a ver. La princesa Lorena. ¡Uy, qué rico! A ver. A ver. Este es membrillo con crema pastelera. Este es dulce de leche, media luna simple y las medias lunas de Yasun con crema pastelera. Este es el que está más grande. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Que me gusta. ¿Te gusta qué? ¡No, grande! ¿Te gusta qué? Perdón, a ver, termina de decir la frase. ¿Te gusta que sea grande? Me gusta el pancito grande, pues. ¡Está bien! ¡Listo! El pancito, ¿no? Ven, Noelia. Al pensado. Ven, Noelia. Ven, Noelia. En vivo. ¡Noelia, Noelia! A la gente de producción que quiera comerme de lunas tiene que venir. Porque se ve la banda, ¿tú me la opinión? O sea, pon de serio. Es que tú eres nuevo aquí en la página, pero siempre me taca. ¡Oh! No, 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 no. A mí no me, a mí no me vengas a, a mí que eres nuevo en la página. No, que tengo 27 años de televisión, señorita, respeta. Yo te respeto. Cuando, cuando alguien, no señor, escúcheme. Cuando alguien pone una opinión buena, se dice que es una opinión buena. Y lo que acaban de poner me gusta, porque ha sido objetivo. Lorenita, muy bella. Darinka, la mejor periodista. Está bien, está bien. ¿Por qué le dice tóxico? Pero puedes preguntarle. ¿Pero por qué le dice tóxico? Puedes preguntarle a la gente que hay programas, todo el, todo el tiempo me taca. Siempre me taca. ¡Pero a ti, pues! ¡A ti te ataca! ¡A mí también, a mí! ¡Y no se pica! ¡La rica, la rica, la rica, la rica, no se pica! ¡Ya está! ¡Ya está bien, yo no me victimizo! ¡No hay que picarse, no! Yo no me victimizo, pero... ¡No me va a molestar eso! ¡No me va a molestar, que está afuera, afuera está el otro periodista que te va a reemplazar ahorita. Ahí está la puerta, esperándote. ¿Qué voy a hacer? Esperándote. Ya le salió otra.